Bueno, os voy a hablar sobre trucos y manejos, que no lo ves, que puede ser que no conozcáis alguna realidad. Ah, esta ya me la sé. Pues espera, esta la siguiente. ¿Vale? Pues acaso, pues acaso. ¿Vale? Bueno, venga. Fernando, ¿tos seguro que funcionará esto, no? Hola, Fernando. Los blogueros, los blogueros somos blogueros. Ahí está. No, voy a ir con el resto. Es que no tengo el reves. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No sacan estos blogueros, somos blogueros, no sacan eso que te va a ir, oye. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues yo soy Fernando Tellado y gracias por esperar este disciso, pero así habéis tenido la suerte de preguntarle a Fernando Puente cosas que nos da ni que nos cuenta, ¿vale? Bien, eh, bueno, me digo muchas cosas, vivo de WordPress y vivo gracias a WordPress y vivo en WordPress. Yo solía contar cosas, pero los 15 años, 15 años no, en realidad son 13 años que llevo usando WordPress, que llevo encontrando y que algunas deberíais saberlas de ahí no las sabéis. La primera, la fundamental, ¿vale? La ayuda, no ayuda a WordPress, ¿vale? Yo toda esta charla, yo me la ahorraría si supierais que existe esa cosa, ¿vale? Yo creo que no hay nada de lo que voy a contar que no explique ahí. En toda parte de WordPress hay una personalidad que lo que pone, ayuda. Realmente estamos acostumbrados, no nos fiamos, yo sé que no la pincháis, pues no nos fiamos, estamos acostumbrados a la ayuda de los programas normales. Pero WordPress es una cosa que hace la comunidad, o sea, la hacemos nosotros. En el día, por ejemplo, sabéis que hoy es el día de toda una puerta y dos días. El día que recibimos WordPress, alguien nos cuenta algo de sugerencia y luego el día de comunidad es mañana, que es el día que todos y todas participamos haciendo cositas en WordPress. Entonces una de las cositas que se hace es traducir el WordPress, crear el link con WordPress. Bien, pues hay gente que se dedica a rellenar esta cosa de la ayuda y es curioso porque en cada pantalla nos cuenta exactamente lo que hay en la pantalla y lo que hace. Yo, muchos clientes me dicen, ¿por qué no me haces un tutorial de esto? Pero no hace falta, está hecho. De hecho, hay planes que sabéis que sirven para crear tutos de cómo usar cada pantalla. Os sorprenderá lo completa que es esta ayuda de las máquinas de WordPress. Te explica prácticamente cada ajuste de cada momento de cada pantalla. Otra, la magia de WordPress. Opciones de pantalla. ¿Vale? Esto a veces no es muy relevante, pero fijaros, en las opciones de pantalla del editor hay muchos de los widgets que tendremos disponibles que por defecto no están. Uno de ellos, por ejemplo, ahí me gusta hacer el resultado, es el extracto. El extracto es un elemento fundamental. En Gutenberg ya no hay opciones de pantalla. ¿Vale? En el redito. ¿Vale? Y luego, en cada uno de los elementos de las pantallas de los que tendremos, nos va a permitir mostrar una serie de cosas diferentes, en ocasiones, en red, en red, en red, en red, en red de útiles. Bien. Una de ellas, como os comentaba, es el extracto. ¿Vale? El extracto para mí es una de las funciones menos utilizadas de cortes y más importantes y más interesantes que hay. ¿Por qué? Porque el extracto funciona para muchas cosas. Primero, como dice ahí, es a falta de otra cosa, es lo que van a utilizar los buscadores como vuestra meta de descripción. ¿Vale? Es la manera que tiene WordPress. Es decir, los títulos, sabéis que un título en un WordPress siempre, si el tema está bien diseñado, va a pintar el H1 y a falta de otra cosa. También va a ser el title de vuestra página, porque Google geratiza. ¿Vale? Pero el extracto de la descripción, ¿de dónde la saca? Una de dos, o de lo primero que se encuentre en vuestro contenido, a cascocorro, da igual que empecéis a hablar de un post sobre cortes. Y empecéis diciendo, bueno, pues ayer cuando pasaba mi bonita copla, me encontré con un amigo, porque eso no tiene nada que ver con el título de luego el post. Pero a veces, luego lo que no somos así, ¿no? Nos vamos por el interior, te contamos nuestra vida, y luego al final el truquito, después de mi quieta palabras. ¿A que os suena, no? Pues si tú no lo defines una meta de descripción, un extracto a Google, lo que hace es que te pone como descripción. Bueno, en los resultados de búsqueda te sale esa cosa del perro, entonces no rega, ¿no? Entonces nadie te va a clicar y no me cuenta la más serio. Bueno, pues ahí podemos hacerlo en el extracto. Y esto es un poco mágico, ¿vale? También lo podemos colocar donde queramos, por ejemplo, pero solo colocar siempre debajo de la pestaña, de la cajita de publicar, para que no se olvide nunca de definir el extracto. De hecho, por ejemplo, la mayoría de los temas actuales, lo que tienen, te muestran los extractos en pantalla, sobre todo los tipos de revista, para diarios digitales y demás. Entonces, ahí hacen lo mismo, o te cogen un extracto automático, de lo primero que se encuentren, salvo que vosotros le destinéis un extracto. Entonces ya no se mostrará lo que coge a casco porro, sino que se mostrará lo que le digáis. Esto en Gutenberg existe también, ¿vale? Bueno, esta mañana decía Vidalia, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a destruir todo? ¿Se van a utilizar Wordpress? Esto sigue. Lo que pasa es que las funciones de pantalla no, esas se han desaparecido. Lo que pasa es que en los defectos te casca todos los luches. Bueno, no está, ¿vale? Y luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa, si se utiliza ahí Chobas, ¿alguien aquí utiliza yo? ¿Cómo va a comprar inversión? Bien, los que no lo sabéis, es un plan inversión. Bueno, hay una cosa cuando definimos cómo se van a crear los títulos y las metas de ediciones, los ajustes del plugin, hay una variable de Sniper que le llaman, que no viene por defecto, pero le podemos predefinir para que siempre nos coja el extracto. Por lo cual, no esforzamos que cuando estamos editando la entrada, directamente, si os fijáis, ya te coja como para el Sniper el extracto que le definamos. O sea, no tenemos que estar retentando nuestra entrada y luego irnos a la cajita del Jaws a volver a rellenar. Si ya rellenamos el extracto, para que nuestro tema lo coja y se atiende todo chulo en portada, sabéis que era un día de, a ver, nosotros con una parte del SEO la hacemos hasta que llegue a nuestra página y luego hay una parte del SEO que se llama el Ombes, que es el que hacemos en nuestra página. Esto, en el mundo del periodismo, hay un periodista aquí, ¿vale? ¿No hay un periodista? Vamos a parar. ¿A vos, para una bobada? ¿Algún médico? ¿Hay alguien? La primera vez que te pasa. O sea, en todos los cursos y todos los periodistas, siete, ocho, cinco, o diez, o quince, o veinticinco, son una plaga. Así que no hay ningún que lo pueda decir. ¿Vale? Bueno, a lo que vamos. Resulta que en periodismo, normalmente, hay una parte, o sea, el tema del portadismo que se hace, las cabeceras, es cuando la gente ve los periodicos y ve las cabeceras, ¿no? Pero si no te confesan con el título, que siempre es lo mismo, ¿no? La última que ha hecho el rey, o los han hecho, o quien sea, te confesan con la entradilla. Eso es el extracto nuestro. Una vez que llegara a nuestra página, el on-paste, es lo que es decir, cuando llevo la portada, a mí me llaman los titulares. Y luego, en el extracto, me debes seguir animando a ese clip. O sea, la parte del onseo y proseguimos el segundo clip y se complica, ¿no? Bien, pues eso lo predefine y podemos incluso definir como tres descripciones. Una sería la que definimos aquí, en el extracto, para ver si es portada, y luego, si quisiéramos, podíamos definir uno distinto manualmente. En este caso es una variable de Smith, pero podemos incluso definir una como muy serio, solamente orientada al resultado del número. Pero es mágico, lo del extracto, de verdad, obligatorio utilizarlo. O sea, meterlo en vuestra dinámica de trabajo habitual a la hora de escribirlo, o sea, lleváis algo en una breve, ¿de acuerdo? Bien. Otra de las magias de las opciones de pantalla son los menús. Esto es el libro que llamo yo y lo que sean los menús. Y es que, por defecto, cuando vamos a llenar un menú personalizado, nos sale una serie de ajustes, ¿no? Podemos, en llenar un menú, le podemos quedar de páginas, entradas, enlaces personalizados y categorías. Pero si nos vamos arriba a las opciones de pantalla, resulta que tenemos otro montón de cositas que podríamos estar utilizando como elementos de menú. Estamos acostumbrados que nos imaginamos un menú personalizado, nos imaginamos un menú creado por nuestras páginas, ¿no? Quienes somos, donde venimos, misión, misión y valores, estas cosas, ¿no? Política de cumplis y tal. Pero, sabéis que en un medio digital no se utiliza eso. Se utilizan categorías. La típica sección de política, actualidad, los ejércitos y cuantos. Pero también podemos insertar manualmente entradas concretas, podemos insertar manualmente crear un menú con sus submenús, con etiquetas, que con el tiempo descubrimos que van posicionando más que categorías que pensábamos que iban a ser top, pero resulta que al final tenemos un ataque que es number one y le queremos seguir reforzando ese SEO con más clics en nuestro sitio de non-page, pues podemos rellenarlo con etiquetas o incluso, cuando vamos metiendo más planning, nosotros animamos a revisar esta página, la de Aparecia Meus, tan famosa, y mirar las opciones de pantalla porque a veces aparecen nuevas cositas que implican, por ejemplo, si está la QCommerce, te permite crear unos elementos que se llaman las variables de QCommerce. Es una cosa que parece una tontura, que es muy útil, pero imaginaos una tienda online donde tú al principio vendes bañadores de mujer. Y entonces, pues pones los bañadores de mujer y pones con copas, sin copas, bikini, trikini, bañador, no sé qué. Tú te piensas que vas a vender por ahí. Pero resulta que una de tus especialidades es talla grande. Entonces tú la talla simplemente la has creado como un atributo, pero de repente posiciona del carajo porque has creado un atributo que se llama talla extra, 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 extra super grande. Entonces dices, joder, resulta que la gente lo que viene a mi página es buscando bañadores talla extra, extra, plus, y cuando llegan a mi web no tienen ningún enlace, no tengo ningún sitio donde mandarles a ellas. Y lo que prefieren la gente resulta que yo pensaba que la gente iba a buscar bañadores por colores o por bañador para ir a Ibiza, bañador para ir a Marpella, bañador para ir a Valencia, no. Resulta que buscan bañadores por tallas. Pues puedes crear un menú ya que tiene la probabilidad de 30 atrás, sino de atributos, que en ese caso son tus tallajes, para que la gente busque por tallas. Esto es un caso real, no sé por los clientes. O su sorpresa, y como hace puñetas en el perro anterior, vamos a ofrecer búsqueda por tallas, una medida de zapatos. Yo busco un zapato italiano, yo busco un zapato artesano, a veces lo que buscas es saber qué zapatos hay en Italia. Si tienes una 48, no vas de decepción en decepción, yo no voy a tocar en inglés, claro. Yo voy a hablar de inglés y dicen, hay que bonito, hay que bonito, me la voy a tallar, grande vez en mí, ¿no? ¿No es así, no? O si voy, ¡ay, qué bonito esto! ¿Voy en Italia? ¿No? Oye, mira, ¿no es eso? ¿Voy en Italia? ¿No? Vale, voy a tallar, vale. Pues esto es un poco lo mismo, hay que hacer al cliente lo que viene. Bueno, lo hacemos para nosotros, lo hacemos para los solicitantes. Muy importante, ¿vale? Entonces ya tendremos todos los elementos. Acá hay que hablar. Todos los zapatos acordados, Fernando, en Italia, grandes. Bueno, vamos allá. Otro, el modo de pítulas y distracciones. Esto lo uso muy poco a gente, salvo bloqueos, que es algo muy de escribir, escribir. Pero es muy cómodo, porque lo que le hace es que cuando le das, te retira. Este es el modo de señal normal, cuando le das el modo de distracciones, lo que te hace es que le retira todos los elementos distractivos a la hora de tu vida. Los widgets, todos estos, que son elementos que tenemos que utilizar a posteriori de su vida. Es como, a ver, la gente que hemos aprendido la informática, yo no quiero mirar a nadie, con F5, F5 y Retrile y ese tipo de cosas, y utilizando el Symfony para luego el módulo Excel, para ver las tablas, aunque no fueran verdes, sino que fueran blancas, bueno, en el Lotus 1, 2, 3, pues claro, primero nos acostumamos o en el Word, o en los arquitectores del Word, y nos acostumamos a escribir, y uno en el proceso era el de escritura, y otro era el de estilos y formatos, eran posteriores. Normalmente se hace así, tú escribes, y luego aplicas formatos, aplicas estilos o posteriores, es como se debe escribir. Porque lo que importa es el contenido, no solo lo dice Google, y lo recuerda cada cito que los SEO se catalizan, ¡Ah, es que mira, es lo de siempre, joder, ¿por qué? Es lo de siempre. Entonces nos tenemos a costumbre a escribir así, y luego al final mostramos las cajitas, como decíamos antes, para que ya se vean. Esto, por ejemplo, el Gutenberg, es una de las cosas que casi han desenestrado, nos han inventado una cosa que le llaman el modo de enfoque, es un axuminar, que lo que te hace es que te difumina un poquito, si te fijáis un poco, se difumina cualquier bloque en el que no estés. Entonces, no lo desaparece, lo difumina. ¿Vale? Y luego le han dado a ver si no se lo llega a meter, no lo llega a meter, pero se han inventado un modo que también hace lo mismo que el otro, te quita también los widgets y tal. Está ahí. El modo ancho completo que le llaman. ¿De acuerdo? Que ha salido, te daría la 4 o 8 o la 3 o 8. Bueno, otros unos atajos detectados. Esto es una joya. Todo lo que venimos del F5, Fiber, 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 no haría ratón. ¿Vale? Entonces, era todo que quieras. Entonces, ahí nos vamos a llamar el ataje detectado, soy el hiper-megafan. Pero si le dais a él, resulta que no es una ayuda del TinyBC. ¿Vale? Son un montón de atajos que es tu letra de modificadora, más la A, más la B, y más el 100 o 4, al final es una ayuda que te ayuda muchísimo a insertar el A, C, poner el N, y tal, etc. Os animo a realizarlo de vez en cuando, memorizar 3 o 4, que son las que para ya si os más utilicéis para dar caña y poder aprovechar ese momento de tritura con otras cosas. Y hay otros en esa misma pantalla que son los atajos de formato. Los atajos de formato son una bimedia que son una serie de como códigos, como ayudas de escritura que tecleándolas no permiten hacer cosas chulas. ¿Vale? Cuando empiezas a repetir, por ejemplo, si metes un guión, automáticamente te lo convierte en viñetas. ¿Vale? Un elemento de lista o otro elemento, vas metiendo y ya tienes elemento de lista seleccionado. Puedes hacer incluso sub-elementos de lista, metiendo un tabulador, ¿Vale? O si empieza, por ejemplo, te creando uno punto, todo esto lo verás en el atajos de formato. Pues directamente te crea. Lo que te evita es paseos con el ratón. Y si estás escribiendo, lo que te va a estar cogiendo el ratón y caldo en viñetas y metes un guión. Son atajos muy interesantes o, por ejemplo, para los títulos. Si vas a meter un título 2 o una cita, pues metes un mayor espacio, pum, y te mete automáticamente la cita. Te evitan tener que andar buscando, por ejemplo, un guión que pasa mucho, ¿no? Que tiene que aparecer, que es como el ratón para pared, para los que te hablan, pero fija arriba. Esto, de momento, está desaparecido en el punto de vista. ¿Vale? Puedes meter títulos 2, títulos 3 de manera muy fácil, rápida y más. ¿Vale? Para lo que guste describir, esto es fundamental. Otro, el tema de las revisiones. Yo sé que lo utilizáis muy poco. Ahora que mostramos todos con la locura del WP o estas cosas de la optimización, nos vamos a hacer más y las desactivamos en el cofín. A ver, para el escritor es un peligro, las revisiones son útiles. ¿Vale? Lo que ya pasó es la suana. Estaba haciendo un post invitado de esto, ten cuidado que quiero desactivar las revisiones porque es un hubo rico. ¿Vale? Pero, es muy práctico, sobre todo cuando tenéis un entorno multieditor o un editor de redacción, el que pueda, el editor, revisar las versiones, distintas versiones de una misma publicación y poder restaurar cualquiera de esas revisiones o incluso compararlas varias. A ver, ¿Cuál es mejor que he estado al trabajo? O a vosotros mismos recuperar el trabajo después de un mal guardado o este tipo de cosas. Al final, tenemos también dos revisiones y uno que me gusta muy mucho es el de More personalizado. Este es muy chulo. Esto parece una tortura que lo es, ¿Vale? Todos conoces el More, ese icono que te sale lo demás. Pues sigue leyendo y demás. Esto cuando le das te sale como código que es esa cosita que pone More. Y lo que te muestra es el continual leyendo. Esto lo podemos personalizar de una manera muy sencilla. ¿Vale? A ver. No. Me he quedado sencilla. Simplemente metemos un espacio, ponemos lo que sea antes del cierre del More en la parte del código y sustituimos lo que ponía por eso. Esto es para cada entrada. Esto es nivel free-tifo máximo. ¿Vale? Pero cuando tú personalizas los otros artículos, cuando tienes un entorno de contenidos, de redacción y quieres fidelizar y conseguir ese segundo click, os digo que es muy importante, de la gente que ha llegado pero tienes que proseguir que cliquen en un artículo porque es ahí donde tenemos los artículos repaccionados, el botón para que nos compren, los elementos de monetización y fidelización o de SEO page que nos tenemos nuevamente en los artículos. ¿Vale? Pues si queremos ese segundo click, pues mucha de una manera de fomentarlo sería esto. Hace un... Sigue leyendo, por ejemplo, relacionando con lo que estábamos hablando. Mira, haciendo click aquí vas a descubrir más sobre el último dosier sobre la tesis de Satcha. Pues un more personalizado. ¿De acuerdo? Esto, en el Gutenberg, es que esto es un Gutenberg porque tiene más moles, es uno more raro, no es more, pero es un pone MWB. También existe, pero una cosa, tanto en Gutenberg como en el editor Tiny NC, cuando pasamos de aquí al visual, desaparece. ¿Vale? Cuando metáis un more personalizado, guardáis desde ahí y no le bajéis al visual porque le perdéis. Es una tontuna que hace porque que te lo limpio. Sigue funcionando, pero me lo dejáis a limpiar. ¿Vale? Otro, muy parecido al more, es el NextPage. Eso es un botón que no tenemos ni como QuickTag, que son estas aquí del HTML, ni como tenemos como botón visual, pero si en vez de poner more ponemos NextPage, veremos eso que utilizan tanto los diarios digitales para fomentarlos muchos clips por artículo, o muchas páginas vistas para un mismo artículo, de que nos han ponido numeritos, etcétera, etcétera. Es una manera de que nos metan más publicidad por el mismo contenido que realmente nos interesa. Otro, que todavía más hablábamos, son las etiquetas más utilizadas. Es un elemento que tenemos ahí debajo de las etiquetas, en el widget del editor, que no nos damos cuenta de ello, pero existe, resulta que si hacemos clic ahí y nos ayuda como redactora un poco habitual a saber cuáles son las etiquetas más utilizadas para evitar errores de tecnología y simplemente le clicas y que las añaden, o para tener una visual con la persona que es tipo nube y nos va a mostrar de la manera más grande, o sea, de la manera más grande aquellas que más se utilizan en este sitio. Por lo cual, dice, mira, si tú utilizas o avanzado o experto o principiante, bueno, una de ellas tendré que decir. ¿No? Algo me está diciendo. Es una ayuda para nosotros mismos para no tener que andar tecleando pañería etiqueta. Vamos, bla, bla, bla. Más cosas. No sé cómo voy de tiempo, vamos a empezar una hora muy rara. Vale, perfecto. Bueno, los widgets accesibles, hoy se ha completado la nueva accesibilidad por aquí, pero resulta que el WordPress lleva siendo muchos años accesible en algo como son los widgets y mucha gente no lo sabe. Resulta que los widgets para personas con antrosis, por ejemplo, eso de arrastrar un widget a su área de widget, hay gente que no lo puede hacer. No puede mantener el ratón tanto tiempo sujeto como para soltarlo a una zona de widgets. Bueno, pues hay un modo accesible que es esa cosa que hay arriba con el lazo chiquitillo que no tiene ni botón que pone activar la nueva accesibilidad que lo que hace es convertir esta página en un modo distinto. Cuando la activamos nos cambia totalmente el modo de accesibilidad de manera que todo se hace a golpe de clic normal. ¿Vale? Vamos, clic aquí añadiendo las cosas. Evita la necesidad de arrastrar y soltar para poder añadir widget o configurar widget. Sigue haciendo falta el ratón, pero ya personas que no pueden hacer una sujeción porque me parece una tontería que hay mucha gente que no puede por necesidades de enfermedades pues permite en esa parte tener accesibilidad para este tipo de acciones. El editor de fotos. Hay mucha gente que no lo tiene. Nosotros utilizamos cada vez más online el WordPress. Aquí, aquí mismo, puedes estar bloqueando un directo o puedes medio preparar un artículo sobre... oye, me han dicho que en una web no termina hasta que no escribo de ella. ¿Lo sabíais? Pues escribiré en vuestro blog sobre lo que habéis visto, aprendido, comentando, comentando o disfrutado en esta webcam. Pues subiréis fotos. Muchas veces les pongo las fotos con el móvil y salen releadas a este tipo de cosas, ¿no? Pues si estamos ahí ahora mismo, el mismo WordPress nos permite desde esta cosa de editar imagen chiquitillo que hay ahora de esa, si le damos a él tiene un mini fotosómico que es mucho muy burro decirlo, ¿vale? Pero tiene ahí cuatro o cinco iconos por ejemplo para hacer un recorte, girar una foto con una y para otro, hacerte un volteo. Yo se lo hago mucho. Salgo mirando para allá y quedo feo, por así, ¿no? Como fluidez ya. Para esto hay un poco de fotos que ganan mucho simplemente haciendo la serie. Bueno, pues tenemos ahí pequeñas cosas que las podemos hacer y muchas veces las falta más, ¿vale? No tenemos retoque de imagen en sí mismo, pero tenemos. La infrustación, yo creo que mucha gente lo sabe, pero la mucha gente no lo sabe, si no es sorprendiendo que simplemente copiando una URL y pegándola en un contenido en tu editor automáticamente se convierte en un vídeo, ¿vale? Y esto es así tanto para vídeos, ¿vale? Y también funciona para, por ejemplo, fotos de Instagram, entradas de otros WordPress, tweets, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de sitios que utilizan el estándar o el B, simplemente copiando la URL del contenido, un vídeo de dinero, etcétera, le pega, automáticamente ya tienes el reproductor ahí. Muy práctico y muy sencillo de utilizar. Vamos allá. Esto es un ejemplo de un montón de cosas que podemos vender ahí. Perfecto. Los enlaces externos. el internos, perdona, hablábamos antes del on-paste. No hay que olvidarse que si tenemos un web con más contenidos, un blog con más contenidos, muchas veces es interesante enlazarnos a nosotros. Entonces, hay una ayuda para ello que es que cuando la caja de insertar enlaces de WordPress no solamente es para pegar enlaces, sino también es un buscador. Si empiezas a teclar una palabra que sale en la registra de tus contenidos relacionados con esa palabra que es o la que estás seleccionada o una que tú quieres enlazar a otro contenido anterior. Y lo tenéis tanto en el mini buscador como en el buscador avanzado que es cuando le dais a las opciones de enlace. Entonces ahí estaréis enlazando a entradas, páginas. También funciona para debates de foros de WordPress para foros de WordPress funciona para enlaces de afiliación si utilizáis por ejemplo el plugin EasyAfiliWP que es un súper buenísimo y un súper gratis pues también te reconoce enlaces de afiliación y reconoce bastantes cosas. Lo que luego no reconoce curiosamente son enlaces a categorías y enlaces a etiquetas que es una carencia que siempre hay de bordes. Cuando este buscador interno como molaría que apareciera en la lista un archivo de una categoría de una etiqueta pero eso no vale ¿vale? Bueno, y otra una no se llama más la elitro simple esto ya es una fricada a nivel mágico ¿vale? Y voy mezclando cosillas el del litro simple un litro normal sabéis que también es un espacio pues simplemente te creando mayúscula simtron te genera un litro simple que según que situaciones es un recurso más estético más de formato que se puede utilizar que simplemente es mayúscula más simtron y sustituir a ver por ejemplo antes de una foto después de un contenido son tronquillos y troncadas que tiene web la edición masiva esto el que no lo utilice que lo quise utilizar ya la edición masiva lo que nos permite es modificar que tiene parámetros de 108 entradas esto funciona tanto aquí como en WooCommerce en WooCommerce se utiliza muchísimo ¿por qué? tú quieres cambiar el precio así de artículos o tú lo quieres cambiar de con existencia o sin existencia o meterle ofrenda durante 6 días todos esos parámetros al editar se abren al seleccionar todos estos en las opciones masivas la vamos a editar opciones en lote aplicamos y me dice que se destruyan todos aquellos pequeños parámetros que serían los widgets del editor y en vez de tener cargar abriendo cada entrada y editando esos elementos los podemos editar desde ahí cambiándole el autor la visibilidad etc etc esto es una obra que hubo brutal eso todo se utiliza mucho en tiendas online a ver si da los favoritos ya vamos a mirar esto de los favoritos es muy desconocido pero de lo más desconocido ¿todos conocéis? eso de WordPress.com ¿verdad? ¿os suena? enteréis la página de plugins ¿vale? uy espera que se me ha ido esto se me ha ido demasiado ¿esto se me ha ido demasiado? ¿esto se me ha ido demasiado? ¿a ver si tira? a ver perdonad ¿eh? vale esto es un vídeo bien cuando os buscáis un plugin favorito en este caso en este caso Gutenberg por ejemplo sabéis que al correrse encima hay una especie de corazón no sé si lo habéis visto alguna vez que si eres un usuario registrado lo que hace pinchar en ese corazón es añadirlo en tu perfil cuando traes un perfil en el .org que te sirve para el foro que te sirve para todo te traes un perfil y entre otras cosas comparte delante de un usuario este es el único diploma que por qué vais a tener en vuestra vida o sea sabéis que no existe los diplomas en Google esta es la única cosa que va a hablar de vosotros y ahí van a aparecer vuestros plugins favoritos pero no solamente aparecen ahí lo bonito de todo esto es que en vuestra vida de bordes cuando añadís nuevos plugins o nuevos temas hay una sección que se llama favoritos donde si ponéis vuestro nombre de usuario o el cuadrito lo que pasa en el otro pues aparecen los plugins favoritos esto es súper útil para instalaciones en instalación te haces tu plugin favorito no tu favorito sino los que suelen instalar siempre igual y sabéis que hay problema cuando nos ponemos a instalar en el plugin en una instalación nueva es que instalas este y no puedes pasar a buscar la siguiente porque se pierde el foco de la instalación tienes que esperar de esta manera los tienes todos en una parte de metal pin, 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 pin pin, pin, pin pin, pin 8 para que instalas en un momentito de paso es para animaros si haces un usuario en un 3.roche porque es muy útil para este tipo de cosas y lo chulo es que no cuando pasas el tema ya no tienes ni que volver a meterlo está ahí metido por defecto con lo cual es súper práctico y ya a ver va a ver lo que es distinto esto y por darle con el ded para a vosotros el subení esto es una pijada sabéis que cuando estamos haciendo scroll vale si tocáis en la barra de aquí scroll sube para arriba ¿lo sabéis? no es una tonta muy práctica que funciona tanto en portada como en el editor a veces puedes hacer click sobre todo el editor pasa puncho ¿no? que estás el coro en la barra hay otra para arriba vamos a dar prudence otra de para arriba y os fijáis que la barra negra siempre se acompaña le dais a la barra negra sube rápido para arriba es como como la flecha esta que se pones abajo en la web el subení porque esto no funciona aquí porque en el editor de Gutenberg curiosamente no tenemos barra negra este desaparece es una cosa curiosa de repente ya no estamos en portada si que hay cosas más cortas nos empezamos a hacíamos el Gutenberg y la barra de arme ha desaparecido uno de los elementos más carismáticos de vos esta manía que tiene el nombre de Gutenberg no en Gutenberg no el asocio que ha terminado con esta esto sigue existiendo yo me sorprendo no sé por qué en cualquier administración te claves eso del Gutenberg que es donde vivimos en la edición de la escritura de Gutenberg le dedico de Gutenberg.pht y te sale toda la lista de todas las filas que tenemos en la tabla W o como se llama en el bajo options de la base de datos de nuestro Gutenberg son parámetros algunos muy fácilmente identificables pero otros bastante extraños peligrosísimos de tocar pero que es una manera que el que sepa de verdad que está tocando realmente la base de datos puedes cambiar para que os saí como cuántas páginas cuántas páginas por comentario hay muchos que son ajustes que podemos ir modificando habitualmente en comentario lectura que lo vais a reconocer por el nombre en inglés pero podemos cambiar ajustes como el tema por defecto una parque cosa que os encontréis en la tabla óptimas de un WordPress es una cosa es como puedes acceder a todo lo que has hecho por ahí en los ajustes de WordPress pero todo en una misma página eso sí es muy peligroso como todos estamos actuando sobre las edad pero existe ahí y ya mi último truco el truco esta es que existe una cosa esto es una rareza de WordPress y ahora vais a entender por qué es una rareza es otra cosa que se llama los foros de WordPress soportes un puntor barra soporto o pincháis en la cosa de soporte resulta que esto de los foros de WordPress es que es raro hay una serie de gente que se reúne en una cosa que se llama Slack vale que hay los decientos que hablan de cómo ayudar a la gente lo más raro de esto es que esta gente no cobra dinero esta gente a veces se reúne en WordCamps en el día de la comunidad se llama para pensar en cómo seguir ayudando mejor a la gente y a propensar enseñar a otros a turnarse porque ya que con todo lo que ganamos los turnantes un poquito más ¿vale? entonces esta gente fíjate por fíjate vamos a estar contiendo a mí os juro que me cuesta sujetarles a los de los foros para que llegaran un día un día de la comunidad que lo veremos mañana aquí va a venir mañana en la comunidad os lo recomiendo no eres Wordpress hasta que no vas una vez un día de comunidad es donde más se aprovecha donde más se disfruta y donde más se conoce a la gente y se aprende además y te sientes parte de esto ¿vale? porque Wordpress no sale de los árboles bajemos nosotros bien pues esta gente me cuesta sujetarla para que mañana te vamos tarde porque lo tenemos siempre ni que raro o sea esto es acojonante tú te vas a los foros de Wordpress .rg atendidos por voluntarios dedicándoles un tiempo libre que no cobran un duro por ello y si te vas a las últimas publicaciones y dices hace tres minutos hace no sé qué hace no sé cuantos es una cosa brutal si vas a la lista de debates sin respuestas lo normal es que te lo cuentes así es que no pasa una hora tres horas sin que alguien en la comunidad responda a cualquier consulta yo veo que los foros de Microsoft que hay empleados pagados y esto no pasa te vas a los foros de automática de pago que hay gente cobrando por hacer soporte y no pasa te vas a los foros de Wordpress.rg y esto es importantísimo para Wordpress porque para que Wordpress se popularice es importante que las empresas confíen en ello y para que las empresas confíen en ello como que no tienen un teléfono a veces a mucha gente cuando la pide ese Wordpress bueno pero esto luego yo tengo un teléfono para llamar a Wordpress ¿no? no te dicen tienes unos foros machos que cualquier pregunta le hagas en el día que está contestando y eso es la hostia o sea no hay empresa que pueda decir eso y yo pues siento orgulloso de esa cosa que se llama la comunidad de gente como vosotros que dedica su gatito a producir a subir vídeos a subir los vídeos a la Wordpress que está en el mercado terminando la Wordpress a organizar la Wordpress a preparar los bocadillos a tirarse tres meses sacándole a su trabajo a su familia para ofrecernos contenido gratuito o sea que eso es la leche y eso lo puedo ofrecer a la comunidad y por eso espero que mañana el que no forme parte de esta maravillosa comunidad mañana esté aquí para participar y ser parte de esta gran rareza que somos la comunidad no sé si a la pregunta ¿ah, sí? pues prácticamente la charla siempre se hace lo que siento es que el atajo camino con los ordenadores para que no se nos va a pasar al final era el proyector pues sí vamos a ver con el tema de los extractos bueno lo mencionabas como las entraillas en los medios tradiciones sí entonces la pregunta va ¿tú recomendarías poner en la plantilla del post el extracto como entrailla como destacado? bueno te digo por qué no es tan fácil porque aquí es mejor algo automático o algo manual siempre manual o sea es como el deseo por ejemplo un mantra en el deseo edita automatismos los automatismos lo ha dicho también Fernando del tema de la publicidad los automatismos no funcionan como el deseo al final lo que estamos trabajando es para personas humanas la persona humana tiene que sentir que la estás hablando en un título en un desnivel todos los automatismos todos los generadores automáticos de títulos SEO generadores automáticos de metas de SEO no sé cosas de mierda etc ¿vale? lo que hace un humano eso es lo que engancha el web blog o sea yo siempre he dicho yo no sigo blogs si sigo blogueros hay gente que te atrapa el buen bloguero de cine el buen bloguero de juegos el buen bloguero de juegos de lo que sea eso es lo que te atrapa que te cuenta las cosas a ti y tú a mí esa gente me dice joder me gusta tu bloguero y me dicen por información por lo que más me dicen siempre y que toda la compañía que a mí la pasaba es porque me cuentan las cosas para que las entiendan porque yo soy bloguero y yo me cuento en mi blog las cosas como me las cuento a mí pues yo cuento las cosas que voy aprendiendo al diario yo veo los pols de hace 10 años y yo ¿cómo se hace eso? y ahora mi cosa era es el primer club y te hace no sé qué ¿para qué eso era la hostia? porque era magia y una de las partes de la magia de los personas y ahora digo con los años y yo digo pues yo soy de letras y hago cosas en PHP ahora si soy de un club y no lo dicen que hace 10 años imposible eso esa parte es parte de evitar la experiencia es lo que tú transmites entonces todo lo que sea manual mejor que automatismo los temas lo único bueno que te van a dar es que te te fuerzan el tamaño de los extractos esa es la única parte buena y estéticamente al hacer meter extractos manuales tú puedes excavar estos estilos más sobre el libro parece que le llaman son como tipo Pinterest como tipo Dx y claro los temas en PHP te meten en el extracto de 155 garantías con lo cual las cajitas no van a ser el mismo papel ese es el único hábito que puedes meter extractos manuales y alguna cajita te pones la misma chica no te vas a dar y la pregunta era en el post a mí me da mucha fe que buscas algo te engancha el texto y resulta que no está en el artículo ah claro puede estar puede estar claro pero ¿qué sugiere? es que el extracto es un texto de engancho es un texto para vender pero después a veces tiene una idea yo para medios digitales yo tenía que dirigir una red de medios digitales se llamaba Félix y Félix curiosamente se lo era muy imaginativo el título entonces es distinto o sea como decíamos el extracto es para el antiguo portalista o el editor de portadas de un día digital ¿vale? es un texto que si no te convenza con el título te convenza con la tarjeta y luego ya en el texto vas a la chacha ahí le cuentas tu vida ya mejor saltarse no tiene nada que ver o sea de eso en los medios pero serán a mí te suerte una cosa es el texto otra cosa es el extracto y otra cosa es el juicio a veces suele trabajar solo es el teórico ¿si no hay alguna pregunta más? es un poco sencillo que no puedes lo que sale tan en el título venga así damos tiempo para los siguientes muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias